¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a LixiWoo. En este video les enseñaré a hacer separadores para sus libros. Para cuando estén leyendo un libro y se queden en una página, pongan el separador y así saben para la próxima vez en qué páginas se quedaron. Vamos a ver cómo se hace. Necesitaremos palos de helado de distintos colores, marcadores permanente variados, pegamento blanco, silicón y ojos. Lo primero que hice fue tomar un palito rosado y uno azul pegándolo uno encima del otro de esta manera. Te recomiendo utilizar silicón caliente para que pegue mucho más rápido. Luego le pinté dos ojos, nariz, boca, brazos y cabello a cada uno. Y así quedó. Para nuestro segundo diseño, utilicé dos palitos naranja y los pegué uno al lado del otro. Les hice flores con un marcador más fino para que se vea más bonito el diseño. Por último, le di color a las flores con otros marcadores. Para nuestro tercer diseño, pegué dos palos verdes y les coloqué unos ojos. Le dibujé la boca y un lazo más abajo. Y el último diseño es especialmente para los chicos que ven nuestro canal. Es un logo de Superman. Recuerda hacer los diseños hasta el tope para que se vean una vez que lo entren en los libros. Te recomiendo que les pases pegamento blanco para que no se manchen las páginas de tus libros. Y también para que tomen un bonito brillo. Y ya están listos para usar. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden hacerlo de diferentes colores, de diferentes formas. Jueguen con las ideas. Y si lo van a regalar, también pueden decorarlo de acuerdo a la persona a la que se lo vayan a regalar. Dale like a este video. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos y familiares en todas tus redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram como LixiWoo. También si eres nuevo, suscríbete y forma parte de la familia de LixiWoo. Ahora que estamos hablando de separadores de libros, ¿cuál fue el último libro que leíste? Dime en los comentarios y yo los estaré leyendo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!